La Interpol ha emitido hoy una orden de detención contra Saadi Gaddafi, uno de los hijos del depuesto líder libio, Muammar al-Gaddafi, a petición del Consejo Nacional de Transición de Libia. La orden se basa en la presunta apropiación indebida de propiedades por medio de la fuerza e intimidación armada cuando era responsable de la Federación Libia de Fútbol. Saadi, de 38 años, fue visto por última vez en Níger. En un comunicado de la organización policial se indica que la orden emitida contra Saadi es la primera solicitada por las nuevas autoridades libias. El pasado 9 de septiembre, Interpol emitió una orden de detención contra el propio Muammar al-Gaddafi, su hijo Saif al-Islam y su cuñado Abdullah al-Senusi, exdirector de Inteligencia Militar del régimen. Fue a petición del fiscal de la Corte Penal por supuestos crímenes contra la humanidad.